Métodos de evaluación del inventario Debido a factores como la demanda, la escasez o la inflación, el costo de los productos que son adquiridos por las empresas puede variar de un pedido a otro. Esta fluctuación afecta de manera directa su costo de venta y la utilidad que la empresa pueda obtener por su comercialización. Por ejemplo, la semana pasada un panadero compró 500 kilogramos de harina a 10 pesos cada uno, de la cual utilizó 400 kilogramos. Esta semana recibe otro pedido de 500 kilogramos, sin embargo, el precio de la harina aumentó 2 pesos. Si deseas calcular el costo total de la harina que se encuentra en el almacén, deberás sumar el valor de los 100 kilogramos restantes del primer pedido el costo del segundo. Si deseas calcular el costo unitario de cada kilogramo que se encuentra resguardado en el almacén, deberás utilizar uno de los siguientes métodos de evaluación del inventario. En el método primeras entradas y primeras salidas, el valor que se le asigna a los bienes que salen del almacén es el de los primeros que entraron. Este sistema se utiliza sobre todo en las empresas que manejan bienes perecederos como alimentos, bebidas y medicinas. Regresando al ejemplo de la harina, el panadero necesita utilizar 40 kilogramos para elaborar el pan del día. De acuerdo con el método PEPS, el valor de la harina que el panadero sacará del almacén será la del producto que entró primero. En este caso, se trata de la harina de 10 pesos. Al realizar esta operación, en el almacén quedarán 60 kilogramos de harina de 10 pesos y 500 kilogramos de 12 pesos, dejando el siguiente registro en el cárdex del producto. La primera operación representa el primer pedido. En la segunda se restan los 400 kilogramos que se utilizaron durante la semana al saldo del pedido anterior. Después, se registró la entrada del segundo pedido con su respectivo aumento de precio. Las unidades y el costo del pedido deberán sumarse al saldo del registro anterior. Una vez que se ha anotado la salida de los 40 kilogramos de harina de 10 pesos en la columna correspondiente, deberán restarse sus unidades y costo al saldo del registro anterior. Este procedimiento deberá seguirse cada vez que entre o salga algún producto del almacén. En el método Últimas entradas, primeras salidas, el costo de la mercancía que sale del almacén corresponde a las últimas unidades que entraron en este. Es un sistema que se utiliza sobre todo cuando el precio de los productos aumenta de manera constante. De esta manera se da salida a los productos que se adquirieron a un mayor precio, lo cual permite reducir el costo del inventario. Regresando al ejemplo de la harina, los 40 kilogramos que se retiren del almacén se tomarán del último pedido que ingresó, en el cual cada kilogramo se pagó a 12 pesos. Con el método de precio promedio, el costo de la mercancía se obtiene al dividir su costo total entre el número de unidades existentes. De esta manera, cada vez que entre al almacén un producto con un costo diferente, se irá promediando con los demás, lo cual irá modificando el costo unitario que tendrá una vez que salga del almacén. Por último, con el método de identificación específica, cada uno de los bienes del almacén es identificado y valorado de manera individual al costo que fue adquirido. Esto requiere la implementación de un sistema de registro riguroso que permite identificar sin errores las compras, ventas y movimientos de las mercancías dentro de la empresa. La implementación de este sistema es compleja y requiere una inversión importante. Además, debe adaptarse a las características de la organización. Sin embargo, esto puede compensarse, ya que permite detectar con mayor facilidad robos y mermas de mercancías. Analiza cuál de estos métodos es utilizado en tu empresa, así como las ventajas y desventajas que implica su implementación.